¿Qué es la Copa Libertadores? En un horizonte cercano. ¿Qué imaginás? Sí, tal cual. Creo que San Lorenzo apunta a eso. Tratar de ganarla para poder tener esa chance de jugar la Copa Libertadores, que es un club que lo necesita y que se merece estar jugando ese torneo internacional. Llegaste hace poco tiempo y por una situación también particular, pero me imagino que debes interpretar lo que siente el hincha del ciclón por el campeonato internacional y lo que va a depositar en la Copa Argentina que le da el cupo, ¿no? Sí, sin duda ya se percibe. Por ahí cuando jugás los fines de semana te toca sentir o compartir lo que dice la gente y ellos mismos están con ganas de que, como nosotros, de que se juegue, que se gane y que nos podamos meter en una Copa Internacional. Creo que San Lorenzo lo está necesitando, lo está queriendo y está haciendo todo lo posible para lograrlo. Bueno, cuando te tuviste que poner la camiseta de San Lorenzo apareció también la Copa Argentina y una actuación brillante en una definición que pasa a ser tu especialidad, ¿no? ¿Por penales? Sí, se ha dado esa particularidad en la Copa Argentina, me tocó, bueno, debutó en San Lorenzo y con suerte pasamos por los penales y bueno, creo que me ha dado suerte la Copa Argentina me mantiene motivado, un campeonato muy lindo, creo que todos por ahí los que no tienen la chance de tener tanta continuidad, la aprovechan y bueno, creo que lo bueno que todas las... demuestra que el fútbol argentino es muy parejo y bueno, a uno lo pone muy bien tener esa competencia y la trato de aprovechar a máximo. Sentís que tu actuación frente a Morón por Copa Argentina te dio cierto crédito con el público de San Lorenzo y te puede permitir continuar en la institución de Boedo. Y fue bueno arrancar en un partido de esa manera, creo que era una presentación para mí porque había muchos que no me habían seguido tanto en el paso por el club y por el argentino, pero bueno, creo que hay que ir día a día, ojalá que uno pueda quedarse en este club tan hermoso y bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder continuar. Rafaela, ¿cómo se le gana al equipo de Burruchaga? Un equipo duro, lo respetamos por el torneo local y se dice un partido complicado, saben bien a lo que juegan, tienen claro sus conceptos, bueno, nosotros tratamos de jugar bien al fútbol como lo intentamos y con mucha concentración. ¿Cómo te imaginás? Y creo que va a ser un partido de mucho ida y vuelta como lo fue el del torneo local, así que esperándome que ahí está muy concentrado y bueno, confiado que vas a ir todo bien.